Cristian, dos jornadas de paro y movilización en toda la provincia y en Villa Langostura no está ajena a esta movilización, porque tanto el día lunes como el día martes se realizan estas manifestaciones en la localidad. Sí, bueno, esto fue votado en todas las seccionales de la provincia, la verdad que todos decidimos e hicimos este paro por 48 horas, en algunas se pensaban más días, pero la verdad que logramos consensuar con todos para que se hagan 48 horas de paro. Así que fue consensuado, digamos, en 22 seccionales de toda la provincia de Neuquén. El gobierno provincial les propuso un 25%, insuficiente para ustedes. Sí, la verdad que se rechazó desde un principio. Primero fue una propuesta de un 11,5%, que consideramos directamente que no se rechazó en el momento, más allá que nosotros decidimos por asamblea. Y después la segunda propuesta, nos mandaron a una segunda mesa donde no hubo propuesta salarial y en una tercera mesa ofrece un 25%, que más o menos con incentivo docente, que ellos planteaban, que recuerden que la iniciativa docente tiene que ver con algo nacional, llegamos a un 27%. La verdad que de todas las seccionales que estuvimos en el plenario, que son 22, las 22 no aceptaron esta propuesta de 25%. En este caso ustedes tienen en cuenta las paritarias que se realizaron en otras provincias, por ejemplo en Provincia de Buenos Aires, donde hubo una asistencia financiera por parte del gobierno nacional y llegaron a un acuerdo del 35%, ¿eso es lo que ustedes están pidiendo aproximadamente? En Neuquén se pidió un 40%, decíamos, el año pasado nosotros, si recuerda la gente, tuvimos un aumento de un 30% al principio de año, después en junio nos íbamos a juntar para una segunda mesa y ver qué pasaba en la segunda mitad, que no se hizo, entonces decíamos, bueno, tenemos que partir de un 30% que fue lo del año pasado, entonces hablando se dijo, bueno, ¿cuánto es lo que vamos a pedir? Esto lo hicimos en Chosmaral en enero y se dijo un 40%. En base a ese 40% arrancamos con estas mesas de negociaciones. Y lo que nosotros también pedimos, el año pasado se trabajó bastante desde ATEN para conseguir que los legisladores votaran por el tema de sacar la zona que tiene que ver con el impuesto a las ganancias. Entonces sacando esa zona, no teniéndola en cuenta, digamos, para calcular el impuesto, también se había reflejado mucho, porque después nosotros decimos, si hay un 30, un 35, un 40%, pero si después de todas las movidas a nivel nacional que quieren modificar el impuesto a las ganancias, muchos, empezaríamos, que no estábamos pagando, empezaríamos a pagar y los que seguían pagando van a seguir pagando ganancias. Entonces no se ve reflejado un aumento real. En toda la provincia, ATEN y ATEN prácticamente van de la mano, inclusive en las manifestaciones. Sí, la verdad que ayer tuvimos una convocatoria que como antecedente en Villa Langostura fue interesante la cantidad de gente, se acopló la gente de salud, que vienen reclamando también hace un montón de tiempo. Si bien los agremiados de ATEN, los auxiliares, pudieron arreglarla la semana pasada, los profesionales de la salud no. Entonces fue interesante la participación también de los padres, padres representantes de la escuela 361, que es la escuela que acá está funcionando sin edificio propio, acompañaron alumnos y lo interesante fue que a nivel antecedente se han unido los tres niveles en Villa Langostura y fue interesante la cantidad de gente. Hubo la caminata que sale de acá de la seccional hasta el CEF, después hubo una especie de plenario y la convocatoria se hace extensiva para hoy a las 7 de la tarde, donde nos volvemos a reunir acá en la seccional para seguir, bueno, debatiendo a ver cuáles son las medidas a seguir y bueno, esperar a ver qué pasa mañana y el viernes. Si hay una solución, lo que se define es que en las próximas horas también haya nuevos paros y también lo que llamó la atención ayer la declaración en el comienzo del ciclo lectivo del gobernador Omar Gutiérrez que dijo, se van a descontar los días de paro. Sí, bueno, eso siempre lo dice el gobierno, la verdad que nosotros siempre lo reclamamos que nos parece injusto porque tenemos el derecho también a huelga y convengamos que llegamos a esta situación debido a que el gobierno no ha dado respuesta antes. Desde Aten, desde Aten en Neuquén, en diciembre estamos pidiendo que se llegara a una mesa de negociación que se trabajara durante todo enero para que no se llegara a esta situación. Entonces lo que decimos es que tiene que ver también con eso. Nosotros entendemos que el bolsillo de nosotros también nos cuesta porque que nos descuente los días es todo un tema también para nosotros, pero también entendemos que es real y que es necesario el reclamo que estamos haciendo. Entonces el gobernador por ahí en eso que plantea es como va a decir, bueno, no sigan con esto en base a lo que nosotros vamos a seguir como medida. Tenemos que hablar esta semana. Estamos esperando que hoy sesionen los legisladores para ver si aprueban el tema de destacar la zona de cuarta categoría, que sería buenísimo, que no se tenga en cuenta. Mañana tenemos reunión, teóricamente todavía no sabemos bien el horario, pero se habría una reunión entre el gobierno y Aten para ver cómo se continúa. El jueves habría asambleas en toda la provincia y el viernes una reunión de secretarios generales en la cual se decide cómo se continúa la semana que viene. Hay algo que queríamos aclarar y que la sociedad por ahí lo tenga en cuenta. La medida del paro no es que nos pasa por el costado. Somos los primeros damnificados por esto que decía mi compañero, que nos descuenta, se nos castiga, es la mirada inquisidora de la sociedad, que el docente es vago, que adhiere a la medida porque en realidad no quiere trabajar. Nosotros los que abogamos de esta profesión, en realidad lo que nos interesa son los chicos y solamente le podemos garantizar una educación de calidad con un salario digno, porque no somos mendigos, somos profesionales. Entonces, nos daña la medida del paro, pensamos en los chicos, queremos llegar a un arreglo y también es necesario aclarar que llegamos a esta medida porque el gobierno antes no tomó los recaudos necesarios para que esto no suceda, tanto con la cuestión edilicia, con la cuestión del salario, con la cuarta categoría y demás.